Me voy a sacar el barbico porque estamos en una distancia adecuada. Yo creo que la situación, como venimos diciendo estos últimos días, y como lo venimos diciendo hace bastante tiempo, que era esperable. Esto no, como siempre decimos esa palabra, no deseable, pero esperable. El virus se está manejando de la misma forma prácticamente, o se ha manejado de la misma forma en todo el planeta. En Europa, en Estados Unidos, y es muy respondedor cuando se le aplican medidas positivas, lo que ha ocurrido en Europa, que prácticamente han vuelto a niveles basales, lo que ha ocurrido en algunas partes de Estados Unidos, y es muy agresivo donde las medidas no han sido las adecuadas. Concretamente Barcelona está en un problema ahora, y todo el sur de Estados Unidos está en un problema gravísimo. Ni hablar de nuestros hermanos brasileros, o chilenos, o peruanos, etc., que han tenido y tienen problemas graves en el virus. No es que las medidas que le aplicamos, porque la única medida para controlarlo va a ser tener una vacuna, pero digamos, hasta tanto que tiene una vacuna, la única medida que podemos usar es el distanciamiento, es lo que estamos teniendo en este momento, el uso de barbijo de los dos, yo me lo he sacado un momento, porque no puedo hablar claramente y no me puedo expresar, pero si no, esto bien puesto es esencial. Máximo es cuando estamos viendo que hay muchas personas que pueden transmitir el virus estando asintomáticas o con muy poquitos síntomas. Hoy cualquier cuadro respiratorio tiene que descartarse que no sea coronavirus, porque es el virus que ha tomado la autopista del punto de vista de la transmisión. No hay otro virus como en otras temporadas. El que ha tomado la autopista, la Gran Vía, es el coronavirus. Entonces, es tan importante repetir una y otra vez que más que estar, yo más que preocuparme en qué actividad prohibir o cuál no prohibir, me encantaría que los ciudadanos, todos comprendamos la importancia del distanciamiento social, que es lo que acabamos de decir, es no estar a menos de dos metros de una persona que no convive con nosotros. Yo puedo estar hoy y abrazar a mi señora que vive conmigo, mis hijas que no viven conmigo, no las puedo tocar, no puedo estar a menos de dos metros de ellas. Lamentablemente es así. Si entendemos esto, después ya viene una cantidad de entendimiento. Si tengo que ir a un bar, si puedo ir con tal, si tengo que ir con cual. Y ahí está donde está la inteligencia, de que todos tenemos que utilizar este distanciamiento social, de una forma inteligente, el uso de la máscara y el lavado de manos, no para vencer a la pandemia, porque la pandemia no se la vence así. Se disminuye la intensidad de la altura del pico, del golpe, más que nada, que el pico del golpe que no da, porque el golpe significa saturar los servicios de salud y significa que hay personas que no se van a poder tratar adecuadamente, esto lo estamos viendo en todas partes del mundo. Entonces, generalmente es comprender esto y para eso hay que creer firmemente que el que maneja una pandemia es el virus, no las personas. Las personas lo que podemos hacer es ejercerle la mejor política para frenarla o lamentablemente dar mensajes erróneos y contradictorios, que particularmente creo que el lugar más específico del planeta ha sido el sur de Estados Unidos, que están en una situación peor que hace tres meses. ¿Pueden realizarse más testeados? Yo no tengo ninguna duda, porque lo que acabamos de decir ahora ha preguntado lo clave, es lo que tenemos que hacer los ciudadanos, todos nosotros. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Estado? Tetear más. Y yo siempre doy el ejemplo de Nueva York. Nueva York estuvo en el infierno con 1.500 muertes por día, el Estado de Nueva York, no la ciudad de Nueva York, con lo que todos vimos, fosas comunes, camiones refrigerando cadáveres, esto lo vimos. Y esto es así, fue así. Y ahora tiene seis o siete fallecimientos por día. Prácticamente no tienen casos. Sin embargo, ahí va tu respuesta, está haciendo 70.000 test por día hoy. ¿Sabés cuánto le dan positivo? Solamente el 1.05%. O sea, más del 99% o el 99% son negativos. Entonces uno puede preguntarse, ¿para qué gastan esta fortuna en test? Porque no quieren tener un rebrote, porque no quieren tener una segunda ola. Entonces, testear, testear y testear. Testear frente a diagnósticos, los cuadros mínimos hay que testearlos. Y después hay que también hacer testeos preventivos en algunos lugares. Los geriátricos, algunos hospitales, determinar personal seleccionado y testearlo incluso en forma sintomática. ¿Para qué? Para encontrar pequeños casos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?